Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pase, pase No salgo mucho más Yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro Por ahí ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Claro que sí mamacita Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscarme Porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Y cuando tú me buscabas? ¿Sí? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Ay, que doce la cofera Dijo llamarse Luz de tus ojos A los dedos